Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un corazón con alas. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro corazón con alas, utilizaremos un folio de 20 cm x 20 cm por un lado rojo y por otro lado blanco. Vamos a doblarlo a la mitad por el lado blanco, que quede arriba el rojo. Desdoblamos y llevamos cada mitad hacia la raya, del medio de nuevo, marcando por supuesto. Ahora abrimos un lateral, le damos la vuelta y lo ponemos hacia arriba. Llevamos cada extremo hacia la línea que ha quedado arriba, como estáis viendo en la imagen, y marcando ambos lados. Ahora, por la parte blanca, llevaremos cada lado hacia el medio, marcando, pero de forma recta, que nos quede esta figura. Le damos la vuelta y ahora vamos a llevar las solapas hacia arriba y hacia adentro. Fijaros, como en la imagen, llevamos lo blanco hacia adentro y hacia abajo, y marcamos que quede lo rojo por fuera. Con el otro lado igual, hacia adentro, de forma recta, y hacia abajo, que quede lo rojo hacia afuera. Ahora le damos la vuelta, que nos quede el pico rojo hacia abajo, y llevamos todo lo blanco hacia abajo, marcando con la figura que nos ha quedado. Llevamos un cuadrado hacia arriba, como estáis viendo, y llevaremos los extremos de dentro hacia afuera. Ahora, fijaros, marcando bien, es empujar los extremos de dentro hacia afuera en forma de pico. Lo marcamos y llevaremos otra vez el cuadrado hacia arriba. Así. Y ahora importante, llevamos primero la mitad hacia abajo, doblando y marcando. Después la mitad de nuevo hacia arriba, marcando. Ahora llevamos toda la mitad de nuevo hacia abajo y de nuevo hacia arriba, marcando al medio. Así. Fijaros la forma que nos va quedando, de acordeón. Pues tenemos que hacer lo mismo, pero en pequeño. Es decir, doblamos hacia abajo, llevamos de nuevo la mitad hacia arriba y hacia abajo, marcando. Y después, por último, la otra mitad hacia abajo y hacia arriba. Y ya con la última que nos queda, igual, hacia arriba y hacia abajo. Fijaros, nos tiene que dar así la forma de acordeón. Ahora simplemente la empujamos hacia abajo y abrimos los lados, apretando un poco desde el medio hacia las esquinas. Esto nos dejará hechas las alas del corazón. Y para la parte de arriba, doblaremos los picos hacia adentro, más o menos uno o dos centímetros, un poco al gusto. Y los picos de dentro también, hacia la misma altura que hemos doblado los otros picos, marcando el pico de arriba hacia abajo. Con el otro lado, haremos lo mismo. Marcamos el pico y el pico de arriba hacia abajo. Ahora simplemente le damos la vuelta y ya tendremos hecho nuestro corazón con alas de papel. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestro corazón con alas. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Adiós!